Les hablo desde Turbo, Antioquia, un pueblo de la región de Urabá, muy contento con estas accesibilidades basadas en lo que se tiene en el contexto, en elementos propios de lo que se tiene en nuestros propios pueblos, hacer tantas ayudas, hacer desde bastones, hacer para manejar las nuevas tecnologías, esto es importante porque nos permite la inclusión social. Soy muy contento con eso, en el caso de mi limitación visual, pues como pueden ustedes notar, también hay dentro de mi contexto mucho material para trabajar y espero que la Gobernación, la Dirección Nacional de Antioquia, continúe con este programa, porque debemos seguir siendo líderes en los programas de accesibilidad en el país. Mi nombre es María Ernestina Valencia, actualmente soy representante de Aso de Afrotur, la cual estaré dejando ya muy pronto y conformando un grupo de apoyo en el corregimiento de Currulao. Para nosotros ha sido muy placentero este taller, ya que reúne todas las condiciones en las cuales venimos trabajando la RBC, que es rehabilitación basada en la comunidad. Pues todos estos implementos que nos mostraron y que posiblemente también nos enseñen a hacerlo, a elaborarlo, nos sirven para este trabajo con la población con discapacidad, ya que con lo mínimo podemos rehabilitar a una persona, podemos ayudarlo con las ayudas técnicas que son muy costosas, pero que con este método pues lo podemos hacer con lo que tenemos en la comunidad. Damos las gracias también a la Coordinadora de Apoyo a Discapacidad, quien tuvo el gusto de invitarnos y al mismo tiempo pues hacer la conexión para este taller. Buen día, mi nombre es Degris Payares Hernández, Coordinadora de Apoyo al Programa de Discapacidad del Municipio de Turbo. De antemano un agradecimiento muy especial para la gobernación de Antioquia y pues el programa Ser Capaz y la Fundación TOS podemos ayudar por el acompañamiento que nos han hecho en el día de hoy en el taller de ayudas técnicas. Y pues la invitación es para que sigan viniendo, nos sigan apoyando en el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad de nuestro municipio. Hoy nos encontramos ubicados en la sede de Asodiafrotura, Asociación de Personas con Discapacidad Afro del Municipio de Turbo. Y la idea es que este lugar se reorganice, donde podamos aquí tener una sala de rehabilitación, una sala de atención a la población con discapacidad de nuestro municipio. Así que están extendidas las invitaciones para que cada vez que necesiten venir a realizar un taller para mejorar las condiciones de vida de la población con discapacidad de nuestro municipio. Están cordialmente invitados y pues muchas gracias a la gobernación por todo el apoyo que nos han venido brindando a la población con discapacidad en el municipio de Turbo.